¡Baila, baila, baila! ¡Que bailen! ¡Mexi baila conmigo! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¿Ya te diste cuenta que estás sola a medio largo? Yo vi que es malo, ¿verdad? Más veces por el mismo lado, mi niña. Vete, dale. Así, más veces por el mismo lado. Así que equilibras. Hola, dale, de reversa, de reversa. Fiebre la ruta. Vas ganando, pierdes con el ruta. ¡Vamos, quince! ¡Vamos, quince! ¡Vamos, quince! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, quince! ¡Tú también puedes! ¡Me voy a la que va perdiendo! Porque nadie le dice nada. ¡Ay, ya! Llegada. ¡Chuequita, chuequita, pero llegó! ¡Ya lleva 100 en la volta! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Más del mismo lado, más de este lado, más de este lado Apunten su barca ahora sí Dale del mismo lado hasta que ya vayas recta Eso Bueno, caballito ¿A dónde vas? Allá es donde meten las lanchas Se volvió rápido, ¿eh? Sí, lo hice Vamos Ay, no puede ser Dice que dejó el triunfo Está buena la carrera Nuestra señorita región de los saltos Chequenle la cara, la entrega ¡Qué bárbara! No la sacudas tanto, Pez Que le dije que iba a estar buenísimo ¡Feliz la compañía! ¡Atención, paquete! ¡Feliz la compañía de los saltos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Salía bonita la foto con esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo Yoli! ¡Dale, dale! ¡Ven que la de Fanchilorio! ¡Vamos! 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 ¡Ya le hallaste! ¡Muy bien! ¡Ahora sí se echó porra! ¡Vamos, Mayte! ¡Tú puedes! ¡Saca la casta! ¡Ándale! ¡Triumfele! ¡Lero, lero! ¡Correle! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Para el mismo lado, Yoli! ¡El contrario! ¡Dale! ¡Dale! ¡A el otro lado, Mayte! ¡Vamos! ¡Para la derecha! ¡Dale! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Dale! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! Más largo, mirad. Más largo, mirad. Más izquierda. Más izquierda. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Este gym! ¡Este gym! ¡Venga, adentra! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Venete! ¡Va bien, Bristeida! ¡Sí, perfecto! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno, Bristeida! ¡Derecha, derecha, izquierda! ¡Eso! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vas bien, Bristeida! ¡Porque vas derecha! ¡No, la otra ya se todo! ¡No, no, no! ¡Ya tiene anteabla, Jenny! ¡Ya tiene anteabla, Jenny! ¡Bien, bien, bien! ¡Venete! ¡Derecha, izquierda, izquierda! Este concurso está apañado tanto Y las mamá que ganaron Luego lo voy a volcar a comer Ay no, que divertido Y las mamá que ganaron 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 Y las mamá que ganaron